La que está en la televisión es mi mamá, se llama Gloria. La madre es lo más sagrado que hay, madre no hay sino una, mi papá puede ser cualquier hijo de puta, el mío es ese de allá, ella es mi hermana. Perdón, contigo se quedan mis mejores años, dime que padre me pido perdón. No hay nada importa ya, cuando el culpable ganó todo, todos perdemos la verdad, cuando se acaba un gran amor, hoy no hay nada más grande que mi dolor, respeto tu decisión, no hay más que hablar, que lástima mi amor, que esto se acabe así. Con amor como el nuestro, jamás debió morir, que lástima mi amor, que esto se acabe así. Yo no quería que se acabara, ni por llamarte hasta la muerte, pero no más el orgullo y las intrigas de la gente, me duele aquí en el corazón, tener que perderte. Haga como yo, no le bajen la parte, insístate. SONTA month-204 Bien su vez que yo hice todo lo posible, pero fue suficientemente tan desgarrado con El corazón, avísame cuando ya de mí te olvides, porque yo olvidarte a ti, y sé que no. Avísame cuando ya de mí te olvides, porque yo olvidarte a ti, y sé que no. Adiós, adiós, bella ilusión, hermosos sueños que empecé, muchas cobardes corazón, no llores por la que se fue. Te ruego que no me vuelvas a fallar, si que algún día te enamoras otra vez. Qué lástima mi amor, que esto se acabe así, un amor como el nuestro, jamás debió morir. Qué lástima mi amor, que esto se acabe así. Será difícil, muy difícil, no desconfiar del sentimiento, Tenga tu amor, sin los temores, que aún no le dejan sufrimiento, y ojalá que tu decisión, no sea tu tormento. Qué lástima mi amor, que esto se acabe así, un amor como el nuestro, jamás debió morir. Qué lástima mi amor, que esto se acabe así, Un amor como el nuestro, jamás debió morir. Qué lástima mi amor, que esto se acabe así, un amor como el nuestro, jamás debió morir.